Buenas tardes amigos, hoy día les vamos a presentar cómo se sublima una taza, aquí pueden ver una taza de 11 onzas calidad triple A, aquí está la etiqueta, ya, acá vamos a poner P1 que es la temperatura de trabajo, la tenemos en 185, el P2 que es el tiempo de trabajo que tenemos 270, P3 que es 100 grados centígrados o Fahrenheit y ya, ahí la máquina va a empezar a subir los grados para empezar a sublimar, acá mientras vamos preparando la taza, tenemos que colocar la taza que quede bien derechita ya, la impresión para que no vaya a salir torcida, colocamos la cinta térmica para que sujete y no se vaya a mover, tenemos la máquina que va subiendo, está subiendo, tenemos la taza lista, ahí ya está calentando, ya se empieza a sentir el vapor de la máquina, siempre es recomendable tener el diseño listo en la taza para que no hagas esperar mucho a la máquina y no se vaya a quemar la resistencia o se vaya a comenzar a bombar ya, la máquina... la máquina. la máquina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y ahí está llegando los últimos minutos Ahora ya tiene que sonar Ahí, ya terminó el proceso Ya Retiramos Apagamos retiramos la taza con sumo cuidado porque está súper caliente y tenemos la taza se recomienda por favor se recomienda no quitar de una vez el papel esperar un momentico que ella seque aunque el papel de secado rápido se recomienda que se enfríe un poquito la taza para proceder a quitarle el papel y la cinta técnica está un poquito caliente esperamos un momentico que ya se enfríe y salió nuestro diseño nuestra taza de taino punto p aquí está mío como pueden observar la taza está todavía un poquito caliente si desean conocer más sobre nuestros insumos no dudes en seguirnos en taino punto p